Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Virtua Racing Girona. Yo soy Marco Oliveras y hoy en este vídeo vamos a ver cómo funciona la telemetría de los volantes Fanatec. Los volantes Fanatec todos tienen una pantallita. Algunos podemos ver más información, otros menos, pero todos tienen pantallita para ver telemetría. ¿Qué es telemetría? Pues para ver datos que nos está transmitiendo el juego. Ya puede ser velocidad, como la gasolina, el control de tracción que llevamos, las revoluciones, la marcha, etc. Hay una serie de telemetría que nos puede pasar el juego al volante y lo podemos ver directamente en esta pantalla. ¿Cómo hay que hacer para que esta telemetría funcione? Bueno, este vídeo viene a causa de un comentario que me dice Oye, ¿podrías hacer un vídeo acerca de explicar cómo hacer que funcione la telemetría? Porque hay gente que no le funciona en algunos juegos. Primero, no es compatible esto 100% en todos los juegos que existen. Habrá algún juego que no le pasa la telemetría al volante. Pero los juegos más famosillos a los que todos jugamos, pues suelen ser compatibles. Y yo hoy me voy a basar simplemente en enseñarte cómo se hace en Assetto Corsa y en Assetto Corsa Competicione. Luego, en los demás juegos, pues mira de seguir más o menos las mismas pautas, ¿vale? Irte a opciones a ver si encuentras alguna opción como la que vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo, doy por hecho de que tenéis vuestro volante configurado correctamente en el ordenador. O sea, que tenéis los drivers instalados y que están funcionando correctamente los juegos. Pues lo único que no os muestra la telemetría, ¿vale? Bien, si ese es el caso, es porque tenéis que instalaros el Fanalab. El Fanalab es esta aplicación que estáis viendo en pantalla. Y una vez la tenéis instalada, tenéis que ir al apartado de LED. Aquí en el apartado de LED es donde podremos configurar la mayor parte de las cosas. Aquí veremos que hay un apartado de telemetría y un apartado de LEDs. En mi caso, el apartado de LEDs es porque mi base también tiene LEDs. Habrá volantes o otras bases que tengan LEDs y habrá que no. Normalmente si tienes una CSLDD, por ejemplo, pues que yo sepa la base no tiene LEDs. Entonces esto estará deshabilitado. Lo primero que tenéis que hacer es habilitarlo. ¿Vale? Si está deshabilitado, hay que habilitar esto. ¿Vale? Para que así ya quede habilitada la telemetría. Y luego aquí podemos configurar la telemetría. Por defecto, viene marcado como principal para mostrar constantemente lo que es la velocidad, el speed. Pero nosotros podemos cambiarlo haciendo clic aquí a la C. ¿Vale? Que es de constante. Que es lo que queremos que nos muestre constantemente. Ahora, si saliéramos a pista, pues nos mostraría primero la velocidad. Y después, todo lo demás, podemos marcarle prioridad del 1 al 3. ¿Vale? La acepción de las revoluciones. Por ejemplo, que nos indique la gasolina, que nos indique las marchas, o que nos indique el control de tracción. Hay volantes que tendrán más opciones. Como podéis ver, yo tengo algunas opciones que están en gris y es porque no las puedo seleccionar. ¿Por qué? Pues porque mi volante no lo permite. ¿Vale? No me permite esta telemetría. No me permite ver esta telemetría. Entonces, hay volantes que tendréis más opciones y volantes aros que tendréis menos opciones. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Y luego, en el apartado aquí de la telemetría, lo que es la base, las LEDs de la base, en caso de que tengáis, pues las habilitáis. Después aquí podemos marcar tres cosas. Una, el pitlane. ¿Vale? Que es cuando estamos en el pitlane. No confundir con el pitlimit. Simplemente estar en el pitlane. Se te encienden unas LEDs. No sé bien bien qué función tiene. Pero bueno, ahí está. ¿Vale? Después, pitlimiter, que para mí es la función más grande que veo aquí. Sobre todo en juegos en los que entramos en el pit y tenemos que respetar la velocidad mínima. Para mí es súper práctico esto porque te evita una sanción, literalmente. Muchas veces entro al pit y no sé si le he dado al botón de pitlimit o no. Y mirando simplemente la base, veo que están todas las LEDs encendidas. En este caso, porque se lo he marcado yo, lo puedo marcar como me dé la gana. ¿Vale? Podría hacer dos LEDs de cada. ¿Vale? Puedes marcar absolutamente lo que te dé la gana. Y eso es lo que hará en el juego. Es como lo representará. Y después tenemos el flash LED este que es cuando llega a cortar, digásemos, al tope de sus revoluciones. Después aquí también podemos toquetear todo lo que es el tema de las revoluciones, etc. Porque también nos enseña las revoluciones. Va subiendo. Las LEDs van subiendo de menos a más, indicándonos las revoluciones. Entonces, si ya tenemos el volante instalado, si tenemos el Fanalab, hemos entrado a la LED, lo tenemos todo activado y hemos puesto aquí lo que nos da la gana, ya solo queda ir a los juegos y habilitarlo. Ahora vamos a ir al Assetto Corsa normal. Lo vamos a abrir desde el Content Manager y os voy a enseñar cómo se habilitan los LEDs de Fanatec en Assetto Corsa. Para Assetto Corsa Content Manager, lo que tenemos que hacer es irnos arriba a la pestaña Settings. Aquí nos iremos al apartado Assetto Corsa y luego buscaremos donde dice Fanatec. Y aquí tenemos que habilitar las casillas que pone Enable Let's y Show Niche Year. Y con esto ya sería suficiente para que en el juego nos muestre toda la telemetría. Vamos a entrar al juego. Una vez dentro del juego no tenemos que hacer nada, simplemente le damos a Conducir y veremos que cuando cojamos velocidad, cuando ponga Primera me lo marca y a la que acelero me marca la velocidad. Me está marcando la velocidad y además cuando le doy yo a cambiar me va mostrando la marcha que está en cuestión. Veis que va mostrando la marcha en cuestión cada vez que yo subo y bajo marchas. Y luego una vez arrancamos nos muestra lo que es la velocidad porque lo tengo así configurado. Esto está así porque lo tengo así configurado, pero desde el menú de Fanatec lo podéis configurar para que os muestre lo que vosotros queráis. Entonces vosotros, para lo que vosotros jugáis y utilicéis, tenéis que poner aquí lo que más os convenga. Vale, dicho esto, vámonos a Assetto Corsa Competiciones. En Assetto Corsa Competiciones va a ser aún más sencillo. Simplemente nos vamos aquí a Opciones, General y donde pone Let's de Fanatec lo tenemos que tener activado. Y ya está. Si no entramos desde el menú principal y entramos desde dentro de una sala, por ejemplo, desde un entrenamiento, ¿vale? Desde dentro del circuito, puede ser que esta opción no esté activada, ¿vale? Y no la podremos activar, nos parecerá en gris. Entonces esto hay que hacerlo desde el menú principal, ¿vale? Desde aquí, desde este menú principal, es donde lo tenemos que hacer. Y ahora vamos a ver cómo funcionan las Let's. Y en este caso, en Assetto Corsa Competiciones, como he dicho antes, es donde veo más utilidad, sobre todo al tema del pit limit. Como podéis ver, al darle a conducir, ya me está mostrando las tres LEDs azules, que es como yo le he dicho que me mostrara cuando estoy en el pit. Pero si yo le doy al botón de pit limit, automáticamente me muestra todas las LEDs, que es lo que yo le he marcado, ¿vale? Le podía haber marcado otra cosa, pero me está mostrando todas las LEDs. Ahora mismo me está mostrando que no tengo ninguna marcha puesta, que estoy en neutro. Vamos a encender el coche. Y a la que pongamos primera, me muestra que tengo primera. Y a la que el coche coja velocidad, me muestra la velocidad. ¿Vale? Y a la que quite el pit limit, ahora lo tengo activado, como podéis ver están las LEDs encendidas. ¿Vale? Y a la que lo deshabilito, desaparecen las LEDs. ¿Vale? Ya no están ahí las LEDs. Y nos está mostrando la telemetría perfectamente. Esto lo hace en este volante de McLaren, pero en el otro volante que tengo, en este de aquí, en el más básico que existe, también me muestra todo aquí arriba. ¿Vale? Lo único que con este volante, pues aún tendré menos opciones en el apartado de telemetría. Porque esta pantalla es más básica que esta. Esta aún puede mostrar más información. Y si tuviéramos, pues un volante más avanzado, un aro más avanzado, pues cada vez la pantalla nos muestra más información. Y podemos configurar mejor todo esto. Bueno, pues como podéis ver, la telemetría en Fanatec, pues está presente. Es fácil de configurar, no es demasiado difícil. Los LEDs, solo lo tendréis presente en los aros que tengan LEDs, que hay aros que tienen LEDs, y en las bases que tengan LEDs. Ahí sí que las podréis utilizar. Si no tenéis LEDs, pues no os podréis afavorecer de esta función. Que la verdad es que yo, para mí, en el caso del pit limiter, me ha salvado la vida más de una vez. El entrar al pit limit, vas a 40 por hora, no sabes si acelerar a fondo o no, porque tienes dudas de si llevas el pit limit puesto o no. Y el hecho de tener las LEDs aquí en la cara, pues es una manera muy rápida de ver si tienes el pit limit puesto o no. De hecho, gracias a esta Sledge, me he ahorrado muchísimas sanciones en Assetto Corsa Competiciones y en juegos donde tenemos esta funcionalidad. Y ya está. Pues eso sería todo. Cualquier duda me lo dejáis aquí en los comentarios de este vídeo. Dadle un buen like si os ha gustado. Suscribiros para ayudarme a crecer en el canal. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Que vaya muy bien.